Bienvenido a mi yasta Se corrió la voz de que todos vamos a Cochabamba Y llegó la cumbia y también la samba Se corrió la voz de que todos vamos a Cochabamba Y llegó el joropo, llegó el candombe y llegó la salla Yo voy a llevar mi bandera Vamos a competir, vamos a ganar Este sentimiento se vive en Sudamérica Un mismo sentir, un solo latir Una misma meta que nos viene a unir Un mismo sentir, vamos a triunfar Sudamérica unida en plena hermandad Un mismo sentir, un solo latir Una misma meta que nos viene a unir Un mismo sentir, vamos a triunfar Sudamérica unida en plena hermandad Se corrió la voz de que todos vamos a Cochabamba Y llegó la bosa y también la cueca Se corrió la voz de que todos vamos a Cochabamba Llegó el bañenando el pasillo gaita y también el tango Voy pa' adelante, llevo mi bandera Revienta el tambor con la madera Baila mi gente, este es el día Hey, hey, con alegría Aquí todo el mundo brinca de emoción Aquí se respira puro corazón Vamos a competir, vamos a ganar Este sentimiento se vive en Sudamérica Un mismo sentir, un solo latir Una misma meta que nos viene a unir Un mismo sentir, vamos a triunfar Sudamérica unida en plena hermandad Un mismo sentir, un solo latir Una misma meta que nos viene a unir Un mismo sentir, vamos a triunfar Un mismo sentir, vamos a triunfar Sudamérica unida en plena hermandad Oh, eh, oh, 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 oh Yo voy a llevar mi bandera Oh, eh, oh, 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 oh Yo voy a llevar mi bandera Un mismo sentir, un solo latir Una misma meta que nos viene a unir Un mismo sentir, vamos a triunfar Sudamérica unida en plena hermandad Un mismo sentir, un solo latir Una misma meta que nos viene a unir Un mismo sentir, vamos a triunfar Sudamérica unida en plena hermandad Te doy la bienvenida a los fuegos sudamericanos No, 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 no. Gracias.